Venimos a explicar los dos proyectos, presupuesto y ordenanza impositiva, a los concejales para que lo que va a ser, bueno, ya el tratamiento. Vamos por parte de la ordenanza impositiva, ¿qué es lo que dispone? ¿Va a haber aumentos para el año que viene? No, por ahora la ordenanza impositiva se corrigieron, bueno, algunos pequeños errores del año pasado, sigue con los mismos lineamientos y recién hacia mayo un aumento de la unidad tributaria en función de lo que es el costo de vida, nada más. ¿De cuánto será este aumento? La pauta que nosotros hemos manejado es la que sigue el gobierno nacional y la pauta fijada por el Ministerio de Hacienda de la provincia, que es del 23% promedio, así que hemos trabajado tanto en recursos como en gastos, más o menos con ese aumento. Lo más importante es que se hizo un gran sacrificio del Departamento Ejecutivo tomando recursos corrientes para poder incrementar en un 100% lo que es el plan de obras. ¿Apuestan al plan de obras para el año que viene entonces? Sí, creo que el objetivo primordial del Intendente es realizar obras, son las Secretarias de Obras y Servicios Públicos y entonces el esfuerzo fue para poder dotar de mayores recursos a ellos para que se puedan ver obras en la ciudad. El presupuesto está equilibrado, está equilibrado porque nosotros contamos con los aportes de la Nación, aportes de la provincia y los recursos propios, es decir, que con esas tres fuentes de financiamiento logramos equilibrar el presupuesto.